Directo al corazón, sonido, va por vos Y a vos que te parece, está sonando a X13, a X13 más Ven y siéntate conmigo que te quiero hablar Desde el día en que te conozco guardo algo acá Y creo que es el momento de que entiendas que ya me cansé de esperar Es que me gusta tu sonrisa y tu forma de hablar Tienes algo que hipnotiza el verme en tu mirar Y siempre que te tengo cerca, te juro que te veo y me vuelvo a asombrar De lo lindo que te queda el altar Disculpa si es que rompo este momento tan casual Es que si miras de vuelta no creo aguantar Me encanta tu sonrisa y no quiero esperar Entiendo que no tengas que decir, pero lo tuve que escupir Desde que te vi quise que fueras para mí Cuento las horas para volverte a ver No es tu boca y la quiero morder Desde que te vi quise que fueras para mí Oh, 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 oh Álex Ah, muy bien Dila Iván Ahí va Julio Diego Anger Dilo El chaval ¡Jugua! 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 Adístrese y un poco de sabor. Y en el agua ¿Qué te parece? No podía estar mejor. Trajiste un ra ca ta ca tra. Hasta abajo y lento ra ca ta ca tra. Puro movimiento de gozo. Un sentimiento que tú que conoces lo haces por como te gusta meñar. Y volviste con tu ra ca ta ca tra. Y se levanta. Ra ca ta ca tra. Sabes que me encanta y provoca. Hasta casi te como la boca. Y después de eso tú no volviste a hablar. Disculpa si es que rompo este momento. tan casual, es que si miras de vuelta no creo aguantar, me encanta tu sonrisa y no quiero esperar, entiendo que no tengas que decir, pero lo tuve que escupir, desde que te vi quise que fueras para mi, cuento las horas para volverte a ver, veo tu boca y la quiero morder, desde que te vi quise que fueras para mi